La Clínica Veterinaria Las Nieves La Clínica Veterinaria Las Nieves La Clínica Veterinaria Las Nieves La gente los quiere chiquititos porque dicen que el carácter, que así ya les van haciendo y es todo lo contrario. Un gato cuando es chiquitito no sabes qué carácter va a tener. Entonces normalmente, y lo bueno de Madrid Celina, que tiene casas de acogida, que un gato adulto sabes qué carácter tiene, cómo se va a comportar, si se lleva bien con niños, si se lleva bien con perros. Hay gatitos que viven en casas de acogida ya con perros. La historia de Rabina la trajeron un día, teóricamente los que la recogieron porque tenía el bravo amputado, pero tenía tal diarrea que tenía todas las patas en carne viva. Tenía diarrea porque no controla los esfínteres y a la hora de hacerle las radiografías pues tiene una fractura en la columna vertebral y afectada a la médula espinal. Como en Madrid Celina sí que hemos tenido más casos de gatitos que no así, que no controlaban y han sido adoptados. ¿Dónde? En Alemania. Los que están en jaula o en la puerta cerrada son los que no pueden salir. Aquí los gatos que están fuera son porque son negativos a los test de leucemia y de inmuno y porque tienen dos trivalentes puestas. La leucemia es la enfermedad amiga, se transmite sobre todo por el amido, compartiendo areneros, comederos, los bebederos. O sea que es más fácil el contagio entre gatos que se llevan bien. Y la inmunodeficiencia, sobre todo en los machos que son más territoriales, se transmiten por arañazos o mordiscos. Cuando hay contacto saliva-sangue. Madrid Felina y Nueva Vida, pues tampoco... porque hay gente que cuando son positivos es eutanasia. Las asociaciones no. Son unos gatos que lo pasan un poco peor porque no... porque hasta que encuentran una salida a lo mejor se quedan en una jaula mucho tiempo. Bueno, pues a esta gatita la hemos esterilizado. Es uno de los métodos de control de colonias felinas. Es de las cirugías que más se hacen habitualmente porque la gente en las casas pues no las vas a matar todo el santo día mismo. Siempre recomendamos hacerla antes del año o antes de que tenga el primer cera. Procuramos hacer una cicatriz que ya no se vayan a quitar. Lo que se liga es por encima del ovario y luego por debajo del útero. Se une la muscular, la capa muscular, un poquito la grasita que tiene. Y nosotras hacemos una sutura endodérmica. Así que nosotras todas le ponemos ahora o una mallita o un collar isabelino. Se da totalmente, la tendremos un poquito con oxígeno y nosotros tenemos informadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!